ahora amigos aquí hoy les estaremos mostrando este es otro video vamos a estar mostrando como hacemos un desbrote o raleo vamos a estar aquí quitándole solo dejando dos brotos por cada pico para mantener una mejor calidad este es un grenage ya que la fruta es muy grande y también no queremos que los racimos se junten uno con otro eso hace que se pudren o también no agarra mucho sol entonces vamos a estar haciendo este trabajo ahorita en los próximos días ahorita es muy fácil de hacerlo este es un un desbrote que lo hacemos normalmente en esta temporada pueden ver como va creciendo de rápido esto con el calor empieza a crecer muy rápido entonces lo dejamos ahí pueden ver dos acá en este otros dos y todo lo demás lo quitamos este es un grenache una variedad española todo esto lo dejamos aquí pueden ver se quedan dos aquí dos y ahí pueden mirar ya la fruta está creciendo muy muy rápido la próxima semana le estaremos haciendo su primera aplicación de fungicida para prevenir el mildew el mildew es un hongo que le sale por la humedad entonces le vamos a estar aplicando tal vez azufre o aceite un aceite que se llama style oil eso le estaremos aplicando la próxima semana dejamos ya se me pasó este aquí dejamos dos aquí este otros dos aquí también dos este ya tiene estos dos después de que lo desbrotamos que hacemos esto crece más más rápido y luego con el calor que va a hacer se va a crecer más bien rápido este se secó que chulada de de greenage va creciendo muy rápido estas plantas tienen alrededor de 12 años no creo como 14 años ya entonces todavía están muy saludables muy healthy este es un un tipo de de tierra hay mucha mucha piedra de esta pueden ver calcareous le llaman esto le da un muy buen sabor a la uva en esta en esta área estamos en adelaida district en paso robles de aquí van a estar saliendo todos los vinos para sol de paso ahorren agua y tomen mucho vino para ahí estamos miren muy buena muy buena producción esperemos que todo salga bien este año ya después de que la flor pega termina la floración entonces ya miraremos como nos va este año a veces pega mucho aire mucho frío en tiempo cuando está floreando y a veces tira la flor pero esperemos que todo salga bien este viñedo está a 1700 pies de altura sobre el nivel del mar entonces aquí estamos muy bien casi no no cae hielo ahorita en este tiempo entonces esperemos que todo salga muy bien este año ahí está una chulada de de grenache todo esto lo quitamos así damos a que salga mejor calidad más ahí estaremos leyendo sus comentarios para que nos den su opinión a ver que les que les parece ahí se fue lo que no era aquí otro todo lo que está por abajo lo quitamos aquí este no dio creo que está seco no está rotando lo dejamos ese aquí este viñedo se llama La Vista tiene una muy bonita vista le pusieron La Vista Vineyard tiene una vista impresionante de aquí todo esto lo que vamos a estar haciendo aquí esta semana y así estaremos haciéndolo por las próximas semanas hasta terminar esto ahí está listo